Los dentistas no quieren que sepas este truco para eliminar el sarro y blanquear los dientes. ¿Has tenido problemas para eliminar el sarro de tus dientes? Supongo que sí. Por eso el día de hoy compartiremos contigo un remedio natural que te ayudará a reducirlo considerablemente. Y también los aspectos que debes cuidar para no lastimar tus piezas dentales en el proceso. Estos tips no solo te ayudarán a reducir e incluso eliminar el sarro, sino que también te ayudarán a blanquear tus dientes, de manera que podrás lucir una sonrisa hermosa luego de probar estos tratamientos. Lo primero que tienes que saber es que el sarro es sustancia amarillenta que se adhiere a tus dientes en placa bacteriana, que se ha endurecido por los minerales que contiene. Puede aparecer sobre los dientes, al borde de las encías y debajo de ellas. Como es más porosa, absorbe con facilidad otras materias y puede oscurecerse cuando tienes hábitos, como fumar, tomar café o consumir bebidas alcohólicas. La mejor manera de evitarlo es lavarte los dientes por lo menos dos veces al día y usar hilo dental. Pero en caso de que ya tengas sarro, tienes que probar alguno de los remedios naturales que te presentaremos a continuación. Cinco trucos caseros para eliminar el sarro y blanquear los dientes. Número uno, pasta casera. Ingredientes Una cucharada de pasta dental Dos cucharadas de agua oxigenada Dos cucharadas de bicarbonato de sodio Y dos cucharadas de agua natural Modo de preparación y uso Para preparar esta mezcla, revuelve bien todos los ingredientes con una cuchara de madera dentro de un recipiente de vidrio. Cuando todo esté bien integrado, quedará una crema suave que podrás aplicar en los dientes con ayuda de un cepillo de cerdas suaves. Debes cepillar por cinco minutos y después tendrás que enjugar muy bien. Para mejores resultados, te recomendamos que uses este remedio una vez a la semana. Número dos, té natural de limón. Ingredientes Jugo de medio limón Media taza de agua tibia Modo de preparación y uso La creada será mezclar el jugo de limón con el agua Y justo antes de dormir tendrás que realizar varios enjuagues bucales con la sustancia Por el espacio de tres a cinco minutos Luego de usar el enjuague bucal, no olvides enjuagarte con común como lo haces siempre Este remedio solo debes aplicarlo una vez a la semana Porque es un ácido y puede dañar los dientes si es usado en exceso Se recomienda hacerlo por la noche Pues el jugo de limón expuesto al sol podría causarte manchas Número tres, semillas de sésamo Ingredientes Un puñado de semillas de sésamo Este ingrediente puedes conseguirlo en una tienda naturista botánica Y un cepillo dental Preparación y modo de uso Mastica las semillas por dos minutos y después con el cepillo seco frota bien cada diente No trague la mezcla si no tírala Y enjuague la boca Número cuatro, cepillado de fresa Ingredientes Ingredientes Dos fresas de buen tamaño en rotajas Modo de preparación y uso Tienes que frotar las rebanadas de fresa a lo largo y ancho de los dientes por siete minutos Sin olvidarte de la parte de atrás Después de hacer este procedimiento enjuégate bien con agua tibia Y repite el remedio diariamente antes de dormir Número cinco, carbón activado Ingredientes Polvo de carbón activado Este ingrediente puedes encontrarlo en herbolarias o tiendas de productos naturales O también en farmacias Modo de preparación y uso Cepilla las dientes con este polvo durante un par de minutos No te asustes por el color oscuro Una vez que te enjuagues verás que tu dentadura lucirá más blanca y limpia Recuerda que estos remedios deben aplicarse una vez a la semana Con excepción de las fresas y el carbón activado Que puedes usar varias veces a la semana Ahora si tu problema con el sarro es más severo Y lo has acumulado por meses o años Es urgente que visites al odontólogo Porque esta sustancia puede dañarte dientes, encías y otras áreas de la boca Y tal vez ya te haya causado dolores Así que puedes perder un diente Ahora que conoces esta información tienes que ponerla en práctica Y verás como tus dientes empezarán a lucir mucho más blancos Y también notarás la disminución del sarro en ellos No olvides que es muy bueno visitar al dentista 6 meses para revisiones Así podrás identificar cualquier problema a tiempo En lugar de esperar a que sean padecimientos más difíciles Dolorosos y costosos de resolver También debes cambiar tu cepillo dental cada 3 meses aproximadamente Y debes de desinfectarlo con frecuencia Para que así puedas asegurar unos dientes blancos, relucientes, saludables y libres de sarro Otra forma de mantener tus dientes libres de sarro Es comiendo frutas como manzana y melón Además de verduras de hoja verde como lechuga y espinaca Pues estos alimentos ayudan a reducir el sarro Ya no hay excusas Aplícalo Cuéntame en los comentarios que tal te fue Y si tienes alguna duda o inconveniente Pregunta en los por medio de los comentarios Y pronto te responderemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!